Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón genero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y los directivos del movimiento Alianza Social Independiente, ASI, rechazaron los hechos donde resultó herida la secretaria general, Yolanda González. Y la muerte de su escolta exigen a las autoridades que se esclarezcan los hechos. Las directivas del movimiento Alianza Social Independiente, ASI, del departamento de Arauca, rechazaron los hechos donde resulta herida una de sus integrantes en un puesto de control del Ejército Nacional, sin señalización que se encontraba en la vía de la soberanía. Una situación difícil donde resulta herida nuestra compañera Yolanda González de la dirigencia departamental de la ASI en un retén militar donde recibe tres impactos de arma de fuego, uno de ellos en su frente y es una situación bastante lamentable. El escolta de la protección de la ONP resulta muerto y queda dentro de la camioneta de la ONP de seguridad que tenía la dirigente social y político. Rechazo total de toda la dirigencia de nuestro partido, del departamental de la ASI y toda la dirigencia, donde también uno de nuestros dirigentes de la Alianza Social de la Comisión Política del municipio de Tame, fue amenazado el 6 de agosto y tuvo que salir del departamento de Arauca a otro departamento de la ciudad. Según el dirigente del movimiento político Alianza Social Independiente, ASI, Albeiro Tiana, su colega regresaba del departamento de Norte de Santander por la vía de la soberanía hacia Arauca. Regresaba del departamento de Norte de Santander, de Toledo, en este sector donde fue atacada por el Ejército Nacional y ahí están estos lamentables hechos que son de masteria de investigación por las autoridades. La líder social será trasladada a otro hospital del país por la gravedad de sus heridas. Según el presidente del directorio, Orlando Ardila, que está allí en el municipio de Saravena, ya va a ser trasladada a otro sitio de mayor complejidad para dar su procedimiento y ser curada en lo posible nuestra compañera Yolanda González. Los directivos de este movimiento político le hicieron un llamado al Ejército Nacional para que se pronuncie y se esclarezcan los hechos donde resultó herida Yolanda González y su escolta muerto. La situación bastante difícil es un llamado a las autoridades, al Ejército Nacional, a la Fiscalía, también a la gobernación departamental para que se esclarezcan estos hechos donde resulta herida nuestra dirigente exconsejal y líder social de la Alianza Social Independiente. No podemos seguir en el departamento de Arauca con las muertes violentas por parte de actores irregulares y también, en este caso, por la fuerza pública. Los dirigentes de este partido en el departamento de Arauca se desplazaron hasta el municipio de Saravena para apoyar a la dirigente política.